PEGI 16 Muy bien, tú mandas jefe. Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Esto es una gran oportunidad. Sabes que cuanto más te acerques a ellos más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué antes podremos detenerlos. He ordenado a Silver Sable y a su equipo que te disparen cuando te vean. Esta ciudad está harta de tu actitud justiciera. Oficialmente eres un enemigo del pueblo. Vamos, Peter. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, ¿llevas un móvil en uno de tus bol... bolsillos o algo así? Para vosotros, jugadores. ¡Gracias! Gracias.